Chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser A chacarera del rancho señor, claro que si, claro si lo es Dentro a mi rancho, colgado y un orcón, tengo un violín, tengo un violín Y es el garrobo también de mis dos, hecha por mi, hecha por mi Habemos venido el chico y mi rancho tal vez, para los dos, para los dos Ya me estoy haciendo cerquita ensalado, uno mejor, uno mejor La chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser Chacarera del rancho señor, claro que si, claro si pues Aro, 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 aro A la orillita del río, mientras las aguas corrían Le hice cerrar los ojos, a dos días Yo le he hecho a mi rancho una lera especial, para bailar, para cantar Bar del Meiguz y allí vidalear, de navidad a carnaval Venga Litibarro, mortero y fogón, tengo además, tengo además Una nera llora que sabe matear, para que más, para que más Si una ruaguita pudiera tener, hoy que feliz, hoy que feliz Pero como dice que Dios proveerá, se ha de venir, se ha de venir La chacarera comienzo a cantar, cual ha de ser, cual ha de ser La chacarera del rancho señor, claro que si, claro si pues Correcto La chacarera del rancho señor, claro que sí, todo zorra Aro, de sol, como no hay que trabajar alossing